Una muy triste y lamentable noticia acaba de pasar recientemente, se ha confirmado el fallecimiento de la reconocida influencer Luana Herbier, una chica que se dedicaba a subir contenido de yoga, quien ha aparecido este domingo 23 de octubre del año 2022, según lo ha comunicado de forma oficial su familia a través de un sentido e inesperado comunicado por medio de sus redes sociales, específicamente las redes de Luana Herbier. Tras esto, son muchas las personas que quieren rendir un homenaje y particularmente están hablando sobre el último video que había hecho esta popular influencer, pero ¿cuál fue exactamente? Vamos a conocerlo rápidamente. Pero antes de continuar, quiero que sepas que mi nombre es Jesús Campos y te invito a darle un buen like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Luana Herbier era una influencer y profesora de yoga, quien también era formadora de profesores de yoga, una terapeuta de sanación profunda, real coach y profesora de educación física. Había nacido y vivido hasta los 7 años en Porto Alegre, Brasil, para luego mudarse a la Argentina, el país de sus padres, donde empezaría oficialmente su carrera en nutrición, yoga y educación física, mencionando además que se convirtió en una grandiosa conductora de radio y televisión. Con el pasar de los años, es de mencionar que la influencer logró alcanzar la cifra de 100.000 seguidores a través de Instagram, pero lamentablemente pereció el domingo 23 de octubre del año 2022, por razones que todavía no han sido esclarecidas, algo que sorprendió a muchísimos seguidores, ya que la influencer estaba muy activa en sus redes sociales, aunado a ello también comentaba mucho sobre lo que es tener una vida sana, lo que es mantenerse sano, por lo que esa noticia resulta también un poco sorprendente para muchísimos usuarios. De hecho, estamos hablando del último video que subió a través de su cuenta de Instagram, por ejemplo, en el que le vamos a mostrar a continuación. En dicho video, vemos cómo está dando una clase de yoga al aire libre, donde comenta que se declara con ansiedad y nos mostraba tres posturas que nos ayudarían para combatirla. Comentaban que la liberación del estrés emocional nos permitiría llevar la energía del cerebro reaccionador al pensante para tomar mejores decisiones, básicamente hablando sobre partes neurológicas del cerebro. Nos mostraba además cómo realizar dichas posturas en un video de apenas 18 segundos, que nos ayudaría bastante a bajar el estrés. Indudablemente estamos hablando de una talentosa profesora de yoga, que en paz descanse y nuestras más sentidas condolencias y muchísimas fuerzas para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Pues déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Mi nombre es Jesús Campos y recuerda darle like a este video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.